Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la colitis. Colitis bacteriana, o sea, cuando es provocada por alguna bacteria o bien por sus toxinas que emana, que desprende la misma bacteria. Pues a veces sí, la cepa de alguna bacteria, pues es inocua. O sea, no causa padecimiento, pero la toxina realmente sí es bastante dañina. Provoca inflamación severa. Mínimo, ¿eh? Hay que ver lo que está sucediendo en las personas que tienen este tipo de padecimiento. Bueno, tendríamos que, básicamente, estamos hablando de colitis, hay una inflamación. La colitis es bacteriana, pues hay la presencia de alguna bacteria. Esto ya nos está diciendo en sí qué tipo de camino tenemos que seguir para resolver, qué tipo de estrategia debemos determinar para que podamos ser certeros, ¿verdad? Eliminar bien esta situación. Bueno, el colon, pues se encuentra en la cavidad abdominal. Se divide en ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente y sigmoides. Se hace un buen recorrido, ¿no? O sea, abarca bastante nuestro abdomen. Ahora hay que platicar acerca de, ya son las partes, ¿no? Pero vamos a platicar de las capas que forman el tejido del colon. Hay una capa de músculo liso, ¿no? Envuelve al exterior. O sea, por el exterior está envolviendo. Es responsable de apretar los alimentos no digeridos, hacerlos transitar también, o sea, contenerlos. Y luego, pues, tienen que circular exactamente. Bueno, entonces, ya vimos que hay una capa de músculo liso que envuelve el exterior, compacta, hace transitar. Claro, hay un movimiento peristáltico que va permitiéndolo también. Todo está bien orquestado, ¿no? Biológicamente. Luego hay capas interiores. Lo que llamamos mucosa, ¿no? Que siempre andamos platicando de ella porque luego se erosiona y va provocando que úlceras o inflamación, irritación. O sea, algo severo que causa dolor, quemazón. Bueno, es una capa interior. Esa capa interior, o sea, mucosa, entra en contacto con el líquido. Entonces, permite que el agua y los electrolitos sean absorbidos. De esta manera, se van solidificando las heces. Bueno, ahora vamos a ubicarnos donde sucede la inflamación, ¿no? ¿En qué parte? Pues es en la mucosa, en la capa mucosa. Ahí se produce la inflamación del colon. Y bueno, es responsable de los síntomas de la colitis. Vamos a ir mencionándolos para determinar bien cuando se tiene esta situación, este padecimiento. Ahora, hay varios tipos de bacterias. Vamos a las bacterias, ¿no? Que pueden causar la enfermedad. Bueno, la más común, diríamos, es la Escherichia coli. Lo abrían como E. coli. Aunque también puede haber parásitos u otro tipo de bacterias. Así de que, cuando estemos atendiendo una colitis con una severa inflamación, seguramente tenemos que ver que hay que desactivar las bacterias que están provocando ese tipo de inflamación. ¿Dónde? En la mucosa, ¿no? En el revestimiento del colon. La capa profunda, ¿no? En la capa interior. Bien. Ahí. Hoy se sabe, ¿no? ¿Qué bacterias? Bueno, en este caso, habíamos que platicar ya directamente, porque estamos platicando de la coli. Aunque hay otras, ¿no? Pero esta bacteria que ya quedó claro de que la cepa a veces es inocua, o sea, no causa daño. Pero cuando hay infección, quiere decir, cuando aumenta el número de ellas, es una infección, ¿no? Porque aumenta bastante el número de colonias de determinada especie bacteriana, en este caso de la coli. Pues desprenden una toxina que se llama shiga. Shiga. Bueno, pues esta es la causante de que tengamos esos síntomas y de que se vuelva la situación ya bastante agravada, porque puede realmente tener efectos funestos, ¿no? Si no lo atendemos. Bien. La gravedad, entonces, del padecimiento va a depender de la forma en que haya sido contraída originalmente, qué tipo de bacteria, ¿no? Otros factores, pues, igual, tenemos que verlos, ¿no? Porque a veces la persona, pues, con los mismos síntomas se va debilitando, ¿no? Se va haciendo más sensible, más vulnerable. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, genéricamente pudiéramos decir, hay dolor en el abdomen, ¿no? Diarrea, ahí podemos determinar si hay diarrea. Hay una distensión abdominal, uno se siente lleno de gases, ¿no? Todo inflamado. Decimos abotigado, ¿no? Con la pancita como tambor. Eso es distensión abdominal. Varía, ¿no? Bueno, pero bueno, al mismo tiempo la persona puede sentir que ya perdió el control de sus movimientos intestinales. Pues, ir al baño constantemente, a veces sin previo aviso. No llegan las señales y luego la persona, pues, sufre momentos bochornosos, ¿no? Bueno, ¿qué otros síntomas? También tenemos que estar al pendiente. Ya, ya vimos que hay dolor en el abdomen, hay diarrea, hay distensión abdominal, pero también hay fatiga. Sí, la gente se cansa, gasta mucha energía tratando nuestro organismo de resolver, pero no avanzamos y no ayudamos también nosotros, ¿no? Hay náusea. Hay fiebre. Nos sentimos muy incómodos. Incluso, pues, claro, perdemos el apetito. Y luego calambres. Hay calambres, ¿no? Esto se debe a que estamos perdiendo el electrolicio, estamos perdiendo minerales y cuando no tenemos suficientes minerales, ahí está la situación. Calambres, ¿no? Puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo en las piernas, ¿no? Entonces, pues, es realmente un cuadro que está bien identificado, ¿no? Aparte de los síntomas comunes, también hay algunas señales de advertencia, ¿no? Para uno irse preparando, para frenar, atender, atajar el padecimiento. Hay necesidad de ir al baño con más frecuencia, va uno seguidito. Llega a ver lucimiento de sangre en las heces. Y ahí se ve la presencia de sangre. Así se le dice, lucimiento de sangre en las heces. La persona, pues, como ya perdió el apetito, también lo que va a suceder es que va a perder peso. Se va a ver desmejorada, ¿eh? Avegentada, decimos. Maltratada. Bueno. Estos signos o síntomas también pueden ser similares a otros padecimientos. Pero bueno. Hay que acordarnos, ¿no? Qué es lo que comimos, porque a veces de ahí viene todo, ¿no? De la comida, que puede ser mal estado. O ya con bacterias. O sea, preparada, pues, sin higiene suficiente, ¿no? La persona que manipula el ambiente donde se cocina, a veces, pues, comemos en la calle. Que es lo más común, ¿no? Que llegue uno con una infección de este tipo, pues, por el polvo, ¿no? Hay heces de animales, humanos, en polvo flotando en el ambiente, que las corrientes de aire, pues, van depositando en los alimentos que están expuestos. Que no están bien tapados, no están bien cocinados, bueno. El polvito, ¿no? Y bien, pues, también si las personas que manipulan están cerca, ¿verdad? No cuidan ni tosen o su aliento, ¿verdad? Pues, tiene posibilidades de que estén ahí infectando los alimentos y, por lo tanto, infectándonos cuando los consumimos. También puede haber una complicación, ¿no? Puede haber deshidratación. Eso es porque la persona, pues, tiene vómito. Náusea, le da asco a la comida. Pues, sí, el cuerpo trata de protegerse alejando de la persona que está enferma. Pues, las ganas de estar consumiendo, tiene que primero, pues, curarse, ¿no? Tenderse, resolver. Se puede deshidratar entonces, ¿verdad? Cuando la persona se deshidrata, vamos a notar que disminuye la diuresis. O sea, vamos poquito a orinar. La frecuencia cardíaca es rápida. O sea, en este caso, el corazón intenta compensar la disminución del líquido bombeando más sangre. Por eso es que, como que se desboca el corazón. Igual, un signo característico es que hay sequedad de labios, de las membranas mucosas, ¿no? Hay mucha resequedad. Ahora, sí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque la persona luego no, no se cuida. Ocasionalmente, claro, la severidad de la sangre, de la sangría rectal, porque acuérdense que estamos también obrando sangre, va a provocar anemia. La persona va a estar muy debilitada, muy fragilizada, si aparte le da anemia. Incluso, pues hay casos en donde se ha necesitado transfusión de sangre. Y como en este tipo de plataforma de atención de la medicina tradicional, pues resolvemos antes, ¿no? Para evitar una situación en la cual, pues la persona se vea muy agravada. Entonces, pues, hay que tener cuidado con las bacterias. Mejorando la higiene, claro, ¿no? Puede haber problemas de veras muy serios, ¿no? Incluso, pues, insuficiencia renal. Y ya vimos la pérdida de glóbulos rojos, o sea, la anemia que llaman hemolítica. Bueno, vamos a elaborar nuestra fórmula. Ya tenemos identificado el problema. Claro, pues, hay que trabajar en ello, ¿no? Porque lo primero es la participación del paciente que debe de evitar. Pues, el estar consumiendo alimentos en lugares inseguros. Me refiero a la seguridad alimenticia, a la seguridad de alimentos correctamente elaborados. Siempre es mejor en casa, ¿eh? Y bueno, pues, a veces no se puede, pero habrá que hacer la lucha. Entonces, frutas, verduras y semillas siempre es lo recomendable, ¿no? Muy poca proteína. Es que tenemos ese tipo de programa biológico, ¿no? Bueno, de antiguo, o muchos que venimos de provincia, pues, comíamos carne, pues, el día de plaza, ¿no? Entonces, esto, tianguis, esta palabra existe desde tiempos prehispánicos, donde se reunían a hacer comercio y se llevaban todos los productos y ocasionalmente, entonces, pues, una vez a la semana. A lo mejor es mucha exigencia, pero para la persona que está en esta situación es una necesidad que cuide su alimentación. Si no, se disminuye bastante, ¿no? Con esa diarrea que luego parece que no se va a detener. Claro, se detiene, ¿no? Tenemos plantas que son muy efectivas, pero también se va a detener la diarrea cuando desactivemos la bacteria, ¿no? Cuando la eliminemos de nuestro cuerpo, cuando acabemos con ella. De otra manera, pues, la persona va a seguir, pues, con toda esta incomodidad, todos estos síntomas que, pues, definitivamente, pues, nos quitan años de vida, ¿no? Porque la persona se ve afectada, ¿no? En su físico, su piel maltratada, sus ojos hundidos, se ve pálido, se ve ojeroso, pues, se le cae el pelo, las uñas también se le cuartean, ¿no? Se le quiebran, porque está disminuido. Luego la recuperación, pues, tarda. Mejor hay que atajar la enfermedad desde antes que se produzca para que igual no perdamos tiempo, ¿no? No perdamos vitalidad, no perdamos energía. Bueno, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando de cómo utilizar las plantas adecuadamente, ¿no? Cómo atendernos con plantas de manera sabia, ¿no? Con esos productos bondadosos. La naturaleza, pues, los tiene ahí dispuestos para que los utilicemos. Bien, pues, de pronto la persona, pues, tiene problemas digestivos bastante severos, ¿no? Muy inflamado, por lo que se nota, que la persona está muy inflamada. El hígado está muy congestionado porque la digestión es difícil, muy penosa, muy lenta, decimos. La digestión es perezosa, es en ocasiones. En ocasiones es muy acelerada, ¿no? Hay diarrea, hay debilitamiento. Según, ¿no? Puede ser una bacteria, puede ser que la persona únicamente, pues, le haga falta desintoxicarse, depurarse, ¿no? En general. Ya tiene tiempo que no lo hace, igual. Diariamente nos bañamos, bueno. A veces falla un día, ¿no? Pero, en sí, el aseo diario, pues, en el mexicano es muy clásico, ¿no? Es algo que siempre se hace, pero al interior igual pasa, ¿no? No hacemos, digamos, aseo, escombro, limpieza. Eso se llama depuración cuando es al interior. Hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero definitivamente pasamos por alto esto y damos por entendido que nuestro cuerpo lo hace sin ningún estímulo, sin ninguna motivación. Sin embargo, de pronto se congestiona. Quiere decir que ya no puede hacerlo por sí mismo y tenemos que ayudarlo utilizando las plantas que son materiales vegetales que tienen activos que van a permitir tonificar al órgano, iniciar una limpieza, disolver esos materiales, ¿no? Porque las plantas lo que hacen, disolver. Así como cuando estamos haciendo un aseo, pues, lo que hacemos es hacer solvente el material que está incrustado para que pueda retirarse igual en las plantas es lo mismo. Las plantas, sobre todo las que son tónicas, las que son amargas, lo que hacen es disolver toxinas, sedimentos, venenos, ¿verdad? Para que se retiren de las paredes, de los órganos y se enjuague, ¿no? Entonces van saliendo del organismo dos órganos de excreción, muchos. Bueno, cinco. El principal, el último, el que se queda con la responsabilidad mayor es la piel. Pero igual el hígado, el intestino, los pulmones, los riñones son órganos de excreción antes que otra cosa. Entonces, pues, vamos a notar que hay ocasiones en que estos órganos de excreción pues ya están a tope, están al límite. Tenemos que entonces hacer ayudarlos a ellos para que a su vez ellos hagan el trabajo que están realizando de cotidiano. Pero esto se logra con algunas plantas porque ya tenemos que hacer cosas extraordinarias. En ese caso, pues, hay plantas para depurar los órganos. Una muy afamada que se utiliza desde siempre es la mirística. Cuando utilizamos esta planta estamos ayudando a los órganos de excreción a que hagan su propia limpieza interna para que puedan reanudar sus actividades. Mirística es excelente entonces para depurar el hígado. Por lo tanto, decimos, para acabar con la inflamación hepática. La indigestión perpetua que a veces decimos pues ya tiene tiempo, yo sigo igual. No he avanzado nada por más cosas que he utilizado para resolverlo. Sigo en las mismas. Bueno, esta planta siempre es certera. Además, acaba con muchos bichos y con muchos gérmenes porque tiene una cualidad muy importante. A veces destacan algunas plantas porque van más allá de lo que consideramos una planta exitosa. Por ejemplo, esta planta además de acabar con virus, con bacterias, con hongos, con levaduras que es lo que más aqueja al ser humano acaba con los parásitos. Y no se detiene ahí porque también elimina los protozoarios que son patógenos. O sea, también se utiliza en algunas regiones para atender la malaria, para atender el dengue, para atender padecimientos que, bueno, pensamos que no hay nada para esto más que aguantar. Si no, sí hay, por supuesto. Y es una planta extraordinaria. Así se llama, ¿verdad? Mirística. Bueno, ¿para qué más la podemos utilizar? Cuando uno se pone amarillento, ¿no? Que llamamos ictericia. Pero también depura, por ejemplo, para cuando hay gota, cuando hay artritis, o sea, hay dolor en las articulaciones, hay dolor en el dedo gordo del pie, no puedo ni moverlo, no puedo ni caminar, no aguanto uno su peso. Bueno, pues fíjense que también funciona la maravilla. A veces nos da un dolor abdominal, decimos, ¿no? Pues de aquí a quien dago, ¿qué es? Yo quisiera, pues de una vez, controlar el dolor estomacal, abdominal, pues ¿qué creen con esta planta? De inmediato, ¿no? Porque ya vimos que tiene una actuación extraordinaria de amplio espectro. O sea, va por todas partes resolviendo. Incluso hay personas que tienen fisuras anales, ¿no? Porque pues han estado ya enfermas de tubo digestivo, que estreñimiento, que diarrea, qué sé yo, ¿no? No hay absorción, en fin, no importa. Pero finalmente se hacen fisuras como agrietamientos en el andro. Y bueno, eso es realmente muy postrante. Causa mucho dolor. Causa sangrado. Y al parecer, pues como es un lugar, pues, donde la cicatrización se dificulta, pues la persona, pues, batalla mucho con esto. Pero esta planta se destaca por ser especial para cerrar, por clausurar las fisuras anales. Y además, pues, atiende muy bien el dolor. Bueno, pues, esa es la planta. Está aquí para que usted la disfrute, porque es una planta que aparte de darle mucha limpieza intestinal, le va a atender bien los nervios, ¿verdad? Gente que está alterada, gente que tiene miedos, ¿no? Porque, pues, eso no lo controla uno, ¿no? Es el entorno, es la fragilidad nerviosa la que finalmente, pues, nos pone en esa situación, ¿no? De que tenemos enojo, molestia, pero también tenemos miedo, incertidumbre. Bueno, los nervios están fragilizados. Tenemos que fortalecerlos para que estos nos conduzcan a una voluntad, pues, que defienda mejor, ¿verdad? Contra un ambiente que a veces es hostil, lo pensamos que es hostil, y entonces el nerviosismo nos llega a cometer tan fuerte que incluso tenemos accesos de pánico. No dormimos bien, no descansamos, decimos, ando muy nervioso porque hasta me tiemblan las manos, ¿no? Siento que que me brincotea un ojo, que siento que se me va a paralizar la cara o ya no la percibo, ya tengo adormecimiento y bueno, pues, eso es una situación en la cual los nervios están realmente a punto de colapsar o ya colapsaron para que recuperarnos con prontitud y utilizamos esta planta que es estupenda, realmente es una maravilla. Bueno, vamos a escuchar a Jadmín Rodríguez, tiene comentarios muy interesantes. Adelante, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, la merística es un árbol que se da en nuestro país y es un árbol muy alto que alcanza a medir a los 6, 12 metros de altura con unas hojas finamente delgadas y una corteza de color castaño rojizo muy peculiar que es justamente la que nosotros utilizamos. tiene muchísimas propiedades, por ejemplo, es un potente depurador del sistema digestivo, sobre todo cuando las personas se sienten debilitadas, que padecen de una digestión lenta, de una inflamación intestinal muy intensa que ya han intentado pues de mil maneras resolverlo y simplemente nada funciona, ¿no? O muchas veces funciona pero después la inflamación regresa. Bueno, pues esto es algo efectivo porque, bueno, recordemos que una inflamación pues es un proceso que nuestro cuerpo utiliza cuando se quiere defender, puede ser de alguna bacteria, de alguna alergia, de alguna toxina, de algo que lo esté afectando. Entonces, pues no debería de tener un efecto negativo en nuestro cuerpo porque pues su finalidad es daña, es recuperar todo el tejido que está dañado para que nuestro cuerpo pues esté funcionando correctamente. Pero pues comienza a afectarnos cuando la inflamación ya es crónica, ya es constante, cuando nosotros tenemos dolor abdominal constante, diarrea, fatiga o incluso hay personas que llegan a desarrollar anemia por lo mismo que hay una falta de nutrientes o un dolor al evacuar, o un sangrado al evacuar. Entonces, nuestro sistema digestivo hay que cuidarlo porque es como nuestro segundo cerebro. En él tenemos más de 100 millones de neuronas que son las que se encargan de que la función sea correctamente en el tubo digestivo. Entonces, cuando comienza alguna inflamación se sigue como efecto dominó en todo lo que es el resto de nuestro cuerpo podemos desencadenar problemas como pérdida de memoria, falta de concentración, incluso obesidad o aterosclerosis que es cuando se empieza a acumular la grasa o el colesterol. Entonces, imagínense el daño que puede tener una inflamación intestinal. Cuando la inflamación ya es muy severa y nuestras funciones están muy debilitadas, podemos utilizar la planta mirística porque va a ayudar a que se vuelva a tener la absorción correcta de los nutrientes y además se ejerce un mecanismo de protección que nos va a ayudar a que no tengamos infecciones estomacales. ¿Cómo la vamos a tomar? Pues vamos a preparar nuestro litro de agua del té de mirística y vamos a tomar una taza antes de los alimentos o bueno, la primera en la mañana siempre tiene que ser en ayunas. ¿Para qué? Para que podamos refrescar nuestro sistema digestivo. Es una planta también que va a permitir que todos los fluidos digestivos permitan la reproducción de la mucosa intestinal que es la que está encargada de que todo se absorba correctamente. Entonces, vamos a lograr que con la mirística podamos absorber los nutrientes correctamente y además tengamos una buena digestión. Y bueno, también tiene un efecto laxante. Entonces, vamos a realizar una limpieza del colon de una manera completamente natural. Muchas veces buscamos algo para limpiar nuestro colon y recurrimos a un laxante que no sea natural. entonces corremos el riesgo de que nuestra microbiota que es la que se encarga de que no haya inflamación o dolores o una mala digestión pues se vea dañada. Entonces, la mirística es una excelente opción para que usted realice una limpieza de colon de manera completamente natural. También atiende todo lo que es la carencia de minerales, uñas quebradizas, delgadas, que no le crecen. Incluso hay personas que se comen las uñas cuando no están apoyadas de alimentos naturales como es la fruta y verdura que no tienen una buena alimentación. Pues bueno, la mirística también va a restablecer todo lo que es los minerales que se han perdido en el organismo por causa de una mala alimentación. O también, de igual manera, si usted sufre de algún susto, algún asalto, coraje, pues bueno, de inmediato puede llegar a tomar un té de mirística. ¿Por qué? Porque mejora la función biliar, disuelve la bilis y ayuda a curar la congestión biliar que es causada precisamente por alguna emoción muy fuerte que haya tenido o algún disgusto. Incluso los cálculos biliares donde no está correctamente funcionando todo lo que es la bilis, pues va a ayudar a que se restablezca y vuelva a su función correcta. O las personas que sufren de glucosa en la sangre, que tienen diabetes, también es una planta que tiene una acción hipoglucemiante, entonces va a ayudar a que se regulen o que se bajen los niveles de azúcar en nuestra sangre para que estén correctas. es una planta que es apropiada sin duda cuando queremos que los músculos del colon sean fuertes de nuevo, cuando el brujo filial deje de ser pobre y sobre todo cuando queremos mejorar la función del sistema digestivo, Rodrigo. Bien, vamos al corte y regresamos. Nos estamos atendiendo desde luego a las personas que tienen inflamación intestinal con plantas y resulta bastante bien porque incluso hay plantas que de inmediato protegen, se llaman plantas musilaginosas. Esas plantas tienen una función muy importante en nuestro organismo si es como un gel lo que desprende el material, la sustancia que en contacto con el agua se pone como un gel y luego pues recubre el intestino para estarlo protegiendo para de esta manera ir avanzando eliminando la bacteria, la irritación, la inflamación porque refresca, o sea, se ve el beneficio luego, luego. ¿Verdad? Son plantas musilaginosas. Esta planta también es musilaginosa que estamos mencionando el día de hoy, la mirística. No, tiene centurias de utilizarse con muy buen resultado. Si usted necesita una fórmula nos la solicita con gusto la elaboramos y se la enviamos a, pero necesitamos un correo a donde enviársela, por favor, si puede proporcionar el correo a donde enviarla pues va a ser más fácil. Le va a llegar con prontitud y así inicia su tratamiento de forma rápida. Bien, nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella y en la página pueda reenviar a un amigo que no tenga fórmula o bien puede adquirir su fórmula para usted, para su amigo, para su familiar, directamente en la tienda en línea para no perder tiempo para que inicie el tratamiento pues ya no inmediato. Nuestra fórmula general entonces visite nuestra página, nuestra fórmula del día si viene ahí como fórmula del día lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba lavoz-bajodelangel o también a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores aprovechando de reciente apertura en la Ciudad de México y en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Chalco tiene autorizada también en el Estado de México Avenida Cuauhtémoc número 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC En Chalco Díaz Cobar Rivas Estado de México anotamos el teléfono para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco en Texcoco tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 subiendo al primer piso Colonia Centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Zumpango Estado de México verdad Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Minas José María Moreno frente al Palacio Municipal y junto a la parroquia de la Purísima Concepción anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Centro de Asesoría Hermolar y NKTP Estado de México Avenida Adolfo López Mateos número 8 Letra C Corea San Cristóbal Centro entre Avenida Morales y Avenida Insurgentes está cerca de Palacio Municipal frente al kiosco junto a una óptica anotamos el teléfono para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 Centro de Asesoría Bolivia en Xochimilco Ciudad de México Avenida Morales número 128 con local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Morales y calle Cuauhtémoc y a dos cuadras de la estación del Trenigero de la estación Xochimilco a dos cuadras también del Mercado Principal a ver el teléfono es 55 56 41 90 95 68 59 56 41 95 68 Xochimilco ahora hay una línea de ayuda albolaria para la gente que no puede salir de casa para que solicite su fórmula y también si quiere le entreguen a domicilio sus productos verdad para que inicie su tratamiento el teléfono es 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien tienda de reciente apertura en Ixtapalapa verdad el domicilio es Enrique Corona número 14 casi esquina con avenida Hermita Ixtapalapa ahí en la estación del metro a pocos pasos no sería a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro Ixtapalapa el teléfono para informe 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado bien de reciente apertura pero salida del metro a la izquierda como a 20 pasos ya llegó bueno continuamos ahora vamos a elaborar la fórmula del día verdad que ahí estamos en lo que continúa para qué va a ser la fórmula verdad vamos a hacer un recordatorio es para tener una colitis bacteriana una colitis pseudomembranosa también le llaman como vamos a identificar el padecimiento porque hay dolor en el abdomen presencia de diarrea y distensión abdominal o sea falta de control de los movimientos intestinales hay fatiga hay náusea hay fiebre hay incomodidad se pierde el apetito y hay calambres hay necesidad de ir al baño con más frecuencia lucimiento de sangre en las heces pérdida de peso la frecuencia de la diarrea ocasional que acompaña náuseas y vómitos puede conducir a la deshidratación hay sequedad de los labios y de las membranas mucosas bueno vamos a hacer la fórmula las plantas las plantas son alucema diente de león dólar palo de margarita azúmate de puebla visbirinda mirística alucema diente de león dólar palo de margarita azúmate de puebla visbirinda mirística mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de arbor se toma antes de cada alimento bien ahora vamos a hacer la formulación con suplementos para apoyar el tratamiento utilizamos centaura probióticos con vitamina B6 yumel gaba con betacaroteno menciono otra vez centaura probióticos con vitamina B6 yumel gaba con betacaroteno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día este es para coadyuvar con la fórmula para apoyar la fórmula que estamos elaborando pero también es para fortalecer nuestro organismo para anticiparse al padecimiento para fortalecer nuestro sistema inmune y bueno y bueno están muy bienvenidos utilizamos el elixir de artemisinina el elixir de artemisinina si es de el activo de la artemisa anual ¿verdad? artemisinina así nomás escribimos artemisinina clave 1822 vasito dosificador se toma en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día entonces una levantarse y una antes de acostarse un vasito dosificador y con esto nos fortalecemos bastante bien y tenemos ya nuestra fórmula bastante completa bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días don Rodrigo buenos días mi nombre es Federico a sus órdenes mi nombre es Federico te entiendo con gusto Federico adelante te escucho traigo un problema muy feo en las tardes me empiezo a inflamar 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 pero feo en la noche no puedo acostarme porque no aguanto me duele mucho el pecho y luego me da una tos pero fea y aviento mucha flema y este no puedo repetir y batallo para pasarme la comida y me estriñe no relajo que traigo me dicen que es reflujo bueno si aparentemente si si no no aguanto ya hasta bajé 10 kilos hay que resolverlo no hay problema lo resolvemos bien si que otra cosa es todo donde es todo pues hasta ahorita es nada más este problema que traigo bueno que edad tiene 70 años cuanto pesa peso 1.60 cuantos kilos pesa 1 peso 84 84 si bueno vamos a hacer la fórmula entonces para resolver si bien de acuerdo entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos flor de cempasúchil tequicapú encino líquen islándico mangle rojo y vamos a utilizar tira de estrella fue así entonces cempasúchil tequicapú encino líquen islándico mangle rojo tira de estrella mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos anotamos entonces utilizamos jurema sería la primera jurema lipasa con vitamina B2 también castilleja alforfón con vitaminas y minerales por lo siguiente vamos a mencionar de nuevo jurema lipasa con vitamina B2 castilleja alforfón con vitaminas y minerales cada vez una de cada se toman antes de cada líquido bueno vamos a escuchar a Jadmín Rodríguez tiene comentarios muy interesantes adelante bienvenida te escuchamos bueno y el día de hoy estamos platicando pues de los problemas en el tubo digestivo en todo lo que es el sistema digestivo y pues bueno la mirística siempre es una excelente opción es una de las mejores plantas que podemos ocupar para cualquier problema de digestión lenta si usted su finalidad es eliminar o limpiar todo lo que está atorado en el colon que muchas veces es desecho que no hemos hecho nosotros una limpieza intestinal en años lo correcto es que se haga de forma natural pero pues cuando nosotros no vamos a evacuar al día como se debe pues podemos optar por darle una pequeña ayuda con con plantas con la cual pues su finalidad es limpiar siempre nuestro aparato digestivo para que nuestra digestión sea correcta bien de manera apropiada de manera correcta para que la limpieza orgánica pues nos dé ese beneficio de estar muy a gusto muy tranquilos sanos como es como debemos de estar saludables bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días con quien hablo con maría de los ángeles bueno tus órdenes que te ayudo este quería es que tengo un problema que al orinar me arde si y este orino como burbujitas si y también me da un comezón en el cuerpo y traigo unas manchas rojas en el brazo en los brazos me están saliendo así como chispitas de sangre que me salen y se me quitan me salen y se me quitan y el dolor de cabeza si eres diabética no no diabética no bueno que más nada más eso y este pues no más y el que tenía la fiebre si fue idea pero me como que me dieron mucho antibiótico y ahí empecé como que me sentí muy mal con el antibiótico si si bueno que edad tienes 60 pesó 1.58 y mido 12 y en kilos cuánto pesas pesos es 60 y no 58 58 bueno si vamos a resolverlo entonces vamos a utilizar nuestros recursos nuestras plantas para que todo nos funcione bastante bien entonces vamos anotando la fórmula que vamos a elaborar bien vamos anotando entonces estilos de maíz cardosanto también ortiga delgada la agregamos bejuco de mar por supuesto cabezona de río necesitamos una más fruto de pingüica bien esa es la fórmula para refrescar para limpiar para lavar los riñones para que no haya infección entonces estilos de maíz cardosanto ortiga delgada bejuco de mar cabezona de río pingüica fruto reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de albor se toma como agua de uso ahora las cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos ajo en cápsula noni morinda propóleo cerezo silvestre menciono de nuevo ajo noni morinda propóleo cerezo silvestre estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento bien atiende la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días mi nombre es Guadalupe Contreras nada bueno tus órdenes adelante te escucho bueno empiezo por la cabeza últimamente no me he sentido muy bien me he estado mareando y luego que tienes lo que es la parte de la mande bueno te mareas que más tengo la frente hinchada y los zapatos también también padezco del hígado del hígado graso entonces ya casi no consumo lo que es el ajo ni la cebolla también soy alérgica a los jabones y padezco de pues por el hígado me dijeron que casi siempre voy a estar con la boca amarga y seca pero ya es como ya muy seguida entonces ya no como azúcar más que lo de las frutas de las frutas y este ya tengo últimamente los huecos como que se me están este saliendo y los dedos de los pies por ejemplo están como encimando si que más y y en la parte de los muslos este tengo como bolas si las cuerditas se me hubieran hecho bolas aquí las tengo y se me adormece bueno hagamos la fórmula entonces nuestra fórmula lleva lo siguiente lleva malabar espinosilla herbas suecas utilizamos también raíz de cacahuate acitrón de uña magnolia de huerto menciono de nuevo malabar espinosilla herbas suecas raíz de cacahuate acitrón de uña magnolia de huerto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor cetomante de cada alimento ahora suplementos y la amarroja con vitamina B1 arándano azul sabal semilla de uva con colina menciono otra vez y la amarroja con vitamina B1 arándano azul sabal semilla de uva con colina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín rodriguez muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo me despido con una frase de confucio dijo así la educación genera confianza la confianza genera esperanza la esperanza genera paz hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación la esperanza no 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 Gracias por ver el video.